Este hombre estaba en el gimnasio y nadie se esperaba que fuese a levantar este peso de la forma en la que lo hizo De hecho el chico que está atrás con la sudadera roja no puede parar de mirarle Levanta uno de los extremos de la barra tal que así Y es que el chico de atrás no da crédito a lo que está viendo Sí, directamente se lo va a poner en su espalda Y esto es algo que nadie del gimnasio había visto nunca y probablemente vosotros tampoco Parece que le cuesta un poco pero se ve perfectamente que no es la primera vez que lo hace Empieza a hacer las sentadillas y la gente del gimnasio no se cree lo que está viendo El que pasa por detrás no sabe ni lo que está viendo Porque sigo a Mike